Como empieza el video en la casa de Gonzalo Campo De mi amigo Gonza, así empieza Me voy a tirar a la mierda ¡Está despacio, chicos, ya! ¡Despacio, animal! Si llega a caer esta parrilla Nos tiramos solo a la mierda, boludo ¡Está muy loca! ¡La gente lo hace! ¡Uhhh! ¡Aleja! Con carbón vas a asar acá 25 ¿Eh? Carbón Como nos pero Baranini con la bolsita de carbón No, no, que desastre, pará, voy a hablar eso ¡Qué desastre, Baranini! El último video de Baranini ¡Baranini! Pará, pará El último video de Baranini Ni siquiera hizo la carne él La tuvimos que hacer nosotros Eucalito, Baranini Un video de Baranini, pero... Eso es un desastre Eucalito, Baranini Hay que subir la escalera acá Hay que subir la escalera acá En el momento con mis propias manos Y me ayudó muy poco las bases Un chico que era carpintero Conocido Me ayudó más o menos A dejarle una escuadra Y después fueron... Horas Y horas Y horas de... Poner tornillos Es una casa prefabricada De placa cementicia Que se está abriendo Hay que empezar a acomodarlo Y adentro todo machimbre Todo machimbre Aparte ahora... Es una casita de unos nenes De un conocido Acá arriba hay una casita De unos chicos Ah, bien Yo la desarmé toda Usé pedazos de machimbre Después lo fui armando Y dejé la base Y horas de... 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 De pensar... De pensar también cómo hacerlo, ¿no? Horas de todo Porque acá trataba de... De a la hora que no... Que no dormía la... La siesta la gente Los vecinos Claro Hacer el menos ruido posible Entonces hacía otras cosas No cortaba, por ejemplo ¿Pero qué se te dio por tener palomas mensajeras? Encontré una paloma ¿Una paloma mensajera? Sí, me la dieron ¿Cómo fue? Me la regaló Estaba en una casa de un muchacho Y la tenía encerrada Y me la regaló Se me escapó Al segundo día que estaba acá Y volvió Y ese día dije No puede ser ¿A dónde volvió? A su casa ¿A su casa? Sí A su casa, su casa real Que no es otra ciudad No, es otra ciudad Y se volvió Y después volvió Porque estaba con una hembra Hacía tres días que estaba acá Y cuando lo vi acá en el patio En este mismo patio Lo vi en el piso Y dije, no, esta no es No puede ser Estaba con una paloma también Que había encontrado allá en la esquina Que era de Carlos Casares Me acuerda esa paloma Y ahí arrancó la Y ahí dije, no, pues esta no Vuelve una paloma ¿No puede volver una paloma? ¿Cómo vuelve una paloma? ¿Esto es el poder de las palomas mensajeras? ¿Esto es una paloma mensajera? Y bueno, dice algo chiquitito Porque digo, yo pensaba que ahí arriba Iba a hacer todo Iba a criar Claro, que iba a poder hacer todo acá Iba a volar Iba a hacer Pero Nunca alcanza Pero, pero, pero Miren, 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 miren Miren en qué terminó esto Miren, miren, miren Esto no existía No, 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 no Miren lo que terminó de esto Te pusiste a pegar ladrillos Te pusiste Pusiste a trabajar Nada, nada, nada A tu señora hay que hacer el monumento Ni hablar, me bancó todo, pobre Todo, siempre, siempre Yo decía Te voy a robar un pedacito de patio nomás Voy a hacer algo chiquito Y me robé la mitad Acá era el famoso Íbamos a hacer un quincho Toda esta parte hubo una losa Acá abajo me van a estar los autos guardados Acá iba a estar la parrilla Ahí iba a estar La ventana del balcón Para que los chicos salgan al quincho A festejar su cumpleaños Etcétera Siete minutos Y me ganó esto, ché Y ahí terminó siendo lo que es Hoy en día el palomar Que belleza Bueno, hoy La gana de levantarme a la mañana Las ganas de todo Esto es todo Y si Cable a tierra Cómo arranca tu día Gonzalo Un día en competencia Cuando estás corriendo Bueno, viste que todos hacemos todo distinto Si, si, si Yo por lo general Bueno, vuelen aquel ya Este año vuelen aquel A la mañana Comían su ración de la mañana Y ya las dejaba tranquilas Y variaban la tarde Y las palomas variaba Sí, en invierno 5 a la tarde Soltaba las palomas Claro Sí Qué hermoso que te quedó, eh No tenía No tengo mucha historia Igual en esa Sí, dos comidas, sí Aparte, Gonza Pará Vamos a aclarar una cosa Arrancaste Arrancaste el antiaño pasado No, ahora en diciembre se van a cumplir dos años Empecé a criar en principio de diciembre 300, dos años Sí, empecé a criar al principio de diciembre de 23 ¿De cuándo? El 22 lo corrí Sí Fin de diciembre del 2021 Bien, perfecto Críe ahí, corrí, tenía 28 pichoncitos Es más, 3 estaban sin anillos Verdad Así que eran 25 Sí, sí Y con eso corrí Un desastre Marqué Bueno, primer año Sí Y todas palomitas tardías Tres meses y pico ya estaban en el camión Porque no tenía otra cosa Pa Y este año Marzo, abril, mayo, sí Cuatro, cinco meses Che, y este año Qué pasó Qué pasó este año Me fue mejor Qué te dije que iba a pasar aparte Me fue mejor, me fue mejor Te fue mejor Qué ganaste Vamos a decir Campeonato de pichones Sí, el campeonato de pichones Campeón de pichones 20, 23 O sea, la fecha fue este año, ¿no? 20, 23 Sí Campeón de pichones Con pichones de 20, 22, claro Claro, con pichones de 20, 22 Pero el campeonato de pichones Campeón de pichones Sí Campeón de El intersocial Sí Que son dos ciudades No ¿Cuántas? Chibico, Chacabuco, Bragado y nosotros Cuatro ciudades Sí, no, Junín no Cuatro ciudades Así que campeón del intersocial Sí Bien Cuarto puesto en el campeonato de adultas Corriendo con pichones Sí, tenía tres adultas Así que Que corrieron dos nomás Un éxito total Un éxito total, amigo Y después muchas pollas Muchas carreras ganadas por polla Muchas pollas Sí, agarré unas cuentas Unas cuentas Que me mandaba que tenía suerte Que tenía suerte Sí Y después Se hizo un especial de Rosario En la zona, creo No me ocupo Si alguien no recuerdo Si fue segundo o tercer puesto Hicimos Por equipo Que era mixto Bien Un nacional de Curuzúco, Atiada Hice tercero En el zonal En el zonal En la zona Un éxito Bonza Sí Qué locura En el segundo año de tu carrera Con un bófila hacer eso Tremendo año ¿Te lo imaginabas? Bien pedo La pasión, todo lo puede Ahora vamos a subir Mini Palomar Arrancaste Aparte es mini Pero es muy Dos setenta Dos setenta Dos setenta Acá adelante Unos sesenta Más la solerita Que tiene ochenta centímetros Espectacular Está refresquito acá Qué bueno Qué bueno Y acá están los pichoncitos Que después Después lo va a pasar allá abajo Este Palomar No directamente No van a venir Nunca más Ni pichones Queda como reproductor Queda como reproductor La verdad lo iba a desarmar todo Sí Y bueno nada Agarré Y el valor afectivo Hizo que no podía desarmar esto Por el tiempo de trabajo Que tenía Y lo voy a usar como reproductor Que aparte me parece Un Palomar extraordinario Porque es ultramente seco Está bien ventilado Es espectacular Está espectacular Sí 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 Vamos a agarrar algunas palomitas Que hace mucho tiempo Que Fonse hace mucho Que nos hablamos Y todo Y tenía que venir Era hora Tenía que venir Estaba muy sorprendido Me enojo yo Así que vamos a Me quiere mostrar Un par de palomitas Que estuvo sacando cría Las palomas que corrió Que las vivieron muy bien Y después vamos a seguir mostrando Queremos palomear Y charlar un rato Que me muestre los pichoncitos Pero bueno La verdad que un lujo estar acá arriba Ya como vieron Conocieron el mini Conocimos el mini Y después vamos a ir por el grandote Allá Las palomas campeonas Vamos a conocer las palomas campeonas El año pasado Así que vamos a palomear un ratito Después Les mostramos algunas imágenes De estos hermosos pichones Y después vamos a charlar ahí abajo El palomar grande El adulto Palomar nuevo Hermoso que he hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!